hola amigos de youtube cómo están espero que se encuentren bien muy agradecida de que estén viendo este vídeo donde quiera que se encuentren verano 2023 este año la clave está en crear un ambiente fresco vibrante y lleno de vida en tu hogar utilizando una amplia gama de colores y texturas las tendencias en decoración verano 2023 vienen cargadas de estilos y toques frescos y naturales para tu hogar estoy emocionada de compartir contigo algunas de las mejores ideas para decorar en verano 2023 una de las tendencias más evidentes que veremos en el verano 2023 será el uso de colores brillantes y vibrantes en la decoración del hogar desde tonos audaces de amarillos naranjas tonos intensos el rosa el azul los colores vivos y llamativos serán los protagonistas en la decoración tendencia art deco la tendencia art deco también se impondrá en la decoración de los hogares en verano 2023 con su estilo glamuroso y elegante el art deco se caracteriza por el uso de líneas rectas y geométricas así como por el uso de metales y espejos en la decoración toques de naturaleza en línea con el aumento de la conciencia ambiental los toques de naturaleza serán una tendencia muy fuerte este año plantas y flores en macetas papel tapiz de motivos florales cojines con motivos de hojas y ramas son algunas de las opciones más populares para atraer la naturaleza a nuestro hogar si este vídeo te ha parecido informativo e informador recuerda dejarme un me gusta también te invito a que te suscribas a mi canal que enciendas la campanita de notificaciones para que así youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo déjame tu comentario esto es muy importante para mí para que yo les pueda seguir trayendo y compartiendo más contenido y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.